hola que tal amigos que onda como están hombre mire estamos en lo que es pues este a la espera de lo que será el tradicional de este correo de acá en nuestra villa ciudad de y huaikin de esta manera pues será como por inaugurada lo que son las fiestas patronales de segundo el pues a nuestro cerápico francisco ahí tenemos la banda que por cierto creo que este liceo de san miguel vea creo que es que se llama lisandes ahí en un costado en el hombro ahí tenemos la caja de crédito así que señores este va a ser un pequeño video que lo vamos a estar dejando ahí pues en nuestro canal de youtube así que esto ya va a estar en la calle y 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 Señores, esto ya es agarrando colores, señores. Wow, miren que prevencia. ¡Qué hermosa! ¡Que levante de mano a la copolica! Bueno, por ahí tenemos otras semillas doncillas de A. ¡Saluditos, saluditos! ¡Ven! ¡Ay, miren que se le va a jugar con ella! Ya vas a ver, mi amor. Si se te cojo con ella. La que lleve esa camufa en ella en los brazos. ¡Venga! ¡Ven! ¡Ese le lleva, ven! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Me la dejaron de una! ¡Tiene escondido! ¿Dónde es el nombre, hija? ¡Un momento, yo repito! ¡Arrebata! ¡Qué hermosa! ¡Ven! 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 mañana código 1624, así que saluditos a ellos se aceptan señores, somos el 31 de mercado, gracias por estar ahí, dale compartir un beso totalmente gratis, no se te va a color ni un fin ah, como yo, hay un besito ayah, ayah bien, si es el que te va a querer, aquí está bonito de que dice, andan las puertas jajajaja, ayah, y esa mamí dice, Jesús te da saluditos a mi, esa mamí dice, Jesús te da saluditos de tu ¡Segudos! ¡Segudos! ¡Están bonitos, hombre! Pero mirando a los antes, como no pasa nada, aquí no ha pasado nada, no pasa nada. Y ahí tenemos una noción de 100 estrellas, gracias, hombre, muy poquito, pero algo es algo. ¡Quiere dulce, mamá! ¡Quiere dulce! ¡Quiere dulce! ¡Quiere dulce! ¡Quiere dulce! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, me dijeron que la activa, pero bueno, yo lo hago ahí, súper caliente, pero bueno, pero de que vamos a bailar ustedes, vamos a bailar. Bueno, me dijeron que la creña, la valla se le enseña, y una vez no me entienden, y una vez no me entienden, y una vez no me entienden, y una vez no me entienden. ¡Aquí está! Dejé pasar por un pequeño refrigerio. ¡Aquí está! 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 ¡Fuerte el aplauso ahí para las catas Forever Revolución! ¡Fuerte el aplauso ahí para las catas! 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 ¡Fuerte el aplauso ahí para las catas!